Así es, en efecto, Claudia Almendares, ya nos encontramos aquí en Corinto. Prácticamente estamos a tres minutos de la frontera entre Honduras y Guatemala. Ya se encuentran las autoridades haciendo el levantamiento respectivo de estos tres cuerpos, de estas personas que se encuentran acribilladas prácticamente a la orilla de la carretera internacional. Pues le comento que hasta este momento hay poca información porque, bueno, no se nos permite pues ingresar más cerca de donde están las autoridades haciendo el levantamiento. Podemos observar un vehículo pick-up que está pues un poquito retirado de donde están los tres cuerpos. No tiene placa, de frente pues no tiene placa. Es lo que podemos observar y hasta el momento pues desconocemos si estas tres personas que están muertas en este lugar son hondureños o son de origen guatemalteca porque hasta este momento pues están efectuando los levantamientos. Dos de los cuerpos han quedado en la orilla, todavía en el pavimento, mientras una tercera víctima pues está en el área de la maleza. Hasta el momento, repito, no se tienen mayores detalles sobre este hecho lamentable que se ha registrado todavía pues en el territorio hondureño que pertenece al departamento de Cortés y específicamente al municipio de Omoa. Ya se están haciendo los levantamientos respectivos de estas personas que pues se ve claramente que tienen disparos de arma, bueno, de fuego, aparentemente pues calibre grueso. Y hasta el momento, repito, no hay mayores detalles. Vamos a esperar para conocer alguna versión tanto de la policía y al igual que los médicos forenses que se encuentran haciendo el levantamiento respectivo. Repito, estamos aproximadamente a tres minutos de la frontera entre Honduras y Guatemala donde se ha registrado este lamentable hecho violento que pues se ha registrado en las últimas horas en nuestro país a pocos días de la terrible masacre que se registró en el municipio de Choloma, específicamente en la colonia Victoria donde 13 fueron las víctimas y que también pues ya se registran algunas detenciones, cuatro detenciones de estas personas que habrían participado en este hecho múltiple. Pero reitero, vamos a esperar que se efectúen los levantamientos para tener mayores detalles sobre este hecho criminal que se ha registrado en Corinto.